Lo que mal empieza mal acaba, y este refrán parece caerle como anilla al dedo a Ucrania y su relación con la alianza. Misma que atraviesa los momentos más tensos de su historia, luego de que el canciller de Kiev anunciara que pedirá explicaciones del por qué no se logra su adhesión y si la de otras naciones. Ucrania se cansó de recibir millonadas de dólares por encomienda desde Washington y ahora desea integrar el círculo neoliberal por excelencia en Europa. Pero no los dejan. Ni los dejarán a la brevedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento para impedir que Kiev integre la OTAN? Es posible que Zelensky dé un paso al costado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Dmitry Kuleva es el nombre que más teme la alianza en estos momentos y lo curioso es que su procedencia es de extrema cercanía con dicho órgano neoliberal ya que se trata de un ministro de asuntos exteriores de Ucrania. Sin embargo, parece que las cosas no van del todo bien en la OTAN, ya que entre ellos mismos no dudan en sacarse en cara ciertas actitudes que consideran disruptivas. Este es el caso en cuestión y por el que Kuleva ha puesto el grito en el cielo. Todo se origina luego de la incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza, que no ha sido tomado en gracia no solo por la oposición, sino por algunos de los miembros adherentes quienes no han respaldado esta propuesta realizada por Washington y aceptada por una mayoría que no representa la totalidad de concertación. Ucrania lleva meses no solo pidiendo ayuda militar ni económica por parte de la Unión Europea, sino exigiendo su adhesión a la alianza, misma que constantemente ha sido denegada por el consenso, más aún por el contexto actual. Sin embargo, esto no serían argumentos válidos para Kuleva, quien ha exhortado a la cúpula de la OTAN que le dé explicaciones y de manera pública dónde determinen el por qué no están considerando unirlos a su organismo, pese a que sus líneas políticas van bajo la misma senda. Y sobre todo, si es que Ucrania ha seguido al pie de la letra todos y cada una de las ordenanzas impuestas desde Washington, siendo totalmente obedientes en las medidas tomadas, pese a que éstas ponían en perjuicio sus intereses financieros y hasta su seguridad. Ha inventado todo esto para justificar su renuncia a integrarnos, expresó el político en representación del gobierno de Zelensky. Mismo que parece comenzar a abrir los ojos y a divorciarse de la retórica neoliberal, ya que se han dado cuenta, nunca velaron por su integridad. Ahora, ¿qué van a decir? Parece ser el argumento de Kiev, quienes están totalmente disconformes con que se priorizara a Helsinki y Estocolmo antes que a ellos y pese a todo el perjuicio social que les han causado. ¿Este es el momento donde Zelensky le dice adiós a la alianza, incluido a Biden? No solo quiere los apoyos económicos que semanalmente le son suministrados desde Occidente, sino un real interés en que admitirlos al bloque lo respaldará respecto a futuros enfrentamientos, algo que de momento parece no importarle a la alianza. Kuleva es consciente que la adhesión no será pronta. Sin embargo, esperaba que exista una decisión más firme con respecto a ellos y no simplemente pasar por alto sus necesidades e incorporar naciones como Suecia y Finlandia. No habrá pasos concretos, expresó el ministro y detalló, que los representantes de la alianza siguen viviendo en la lógica antes del contexto actual. En otras palabras, les dijo que no esperaban nada de ellos, ya que su razonamiento era anacrónico. Incluso ha afirmado que su nación se siente de segunda importancia, según sus propias palabras, ya que nunca están priorizados y la nueva adhesión de otras naciones. Así se lo han hecho saber. En Ucrania no se sienten respaldados y estarían buscando nuevos órganos donde su relevancia sea mayor. Era evidente que la alianza ni al mismo Biden les importaba a Ucrania y menos el desarrollo de la nación. Ucrania era solo un pretexto y pese a que tarde ya sus propios ministros comienzan a abrir los ojos y no estaría muy lejano a que el presidente Volodymyr Zelensky salga a declarar de manera tan incendiaria como lo hizo su canciller. No hay perspectivas europeas para nosotros, comentó Kuleba, quien no quiso anunciar el divorcio que ya es evidente entre ambos órganos, sino que le propuso replantearse la idea de la adhesión a la OTAN, aunque se mostró bastante pesimista con eso o con que eso suceda. La alianza no solo trata mal a sus enemigos políticos, sino que hace lo propio con las naciones que esperan algo del bloque. Al parecer ya se agotaron todo lo que podían con Ucrania y ahora lo dejan de lado, justo cuando más lo necesitan para su impulso económico. Así tratan a quienes antes le dieron la mano. La narrativa que tenía la OTAN ha quedado desvirtuada, una vez que Zelensky y Estocolmo fueron admitidos pese a que también tienen zonas limítrofes y de mayor territorio con la potencia de Euroasia. Una vil mentira que va viendo la luz y que demuestra el real interés que tenían con Kiev, una nación que nunca les importó, pero que era la excusa perfecta para sancionar a Rusia por cualquier motivo. Siendo los carburantes que comercializaban el principal motivo de las medidas punitivas. Pero Kuleva es un neoliberal acérrimo y contra eso es poco lo que se pueda hacer. Por lo que pese a que denunció que la alianza no los trata como debería, también se unió a las políticas en contra de Rusia e hizo un llamado a mundial a sancionar indiscriminadamente el petróleo del Nord Stream. Dependen en gran medida de su transporte marítimo, señaló para dar a entender que es hacia el punto al que deben de apuntar las sanciones si es que quiere que el Kremlin en realidad vea su economía tambalear. Lo que ellos exportan es crisis y mentiras, enfatizó. Lo que realmente es una crisis es el desfalco de la industria energética a la que se está llegando porque no se puede seguir nutriendo de carburantes como lo solía hacer Rusia. Esto es lo que realmente desemboca en una preocupación extrema. Y una de las más grandes mentiras fue cuando Washington argumentó que nada sucedería con las sanciones a Rusia, que solamente dañarían la economía de ellos y el resto del mundo seguiría gozando de los mismos insumos, algo que a todas luces no ha sucedido. Con una inflación sin precedentes que ha llevado a varios países a cifras impensadas y con la tentativa de una recesión global, este es el panorama al que Biden y la OTAN llevaron a la economía producto de sancionar indiscriminadamente y sin justicia a una nación que nutría de petróleo a todos los continentes. Ya es muy tarde para que Ucrania se dé cuenta que cometió un error y pese a que abran los ojos, el daño causado no podrá resarcirse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del vídeo. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande